Oración para descansar en Dios, Señor Dios, en este momento de tranquilidad, me acerco a ti, buscando descanso y paz. Conozco tus promesas de alivio para los cansados y agobiados, y me entrego a ti con un corazón abierto. Ayúdame a liberar todas mis preocupaciones, ansiedades y cargas en tus manos. Permíteme sentir tu presencia y tu amor envolvente, que disipe todo temor y me llene de serenidad. Díame, Señor, a un lugar de reposo, donde mi mente encuentre calma y mi espíritu reciba consuelo. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi corazón y mi alma. Fortalece mi fe y renueva mis fuerzas para que, descansando en ti, encuentre la energía y el ánimo necesarios para enfrentar cada nuevo día. Gracias, Dios, por tu amor incondicional y tu cuidado constante. Confío en ti y descanso en tu promesa de que siempre estás conmigo. Amén. Que esta oración te brinde consuelo y te ayude a encontrar el descanso que buscas en la presencia amorosa de Dios.